Afectadas por las prótesis mamarias, PIP solicitaron a la Defensoría del Pueblo que interceda y exija al Tribunal Supremo de Justicia una sentencia firme que ampare a las portadoras de los implantes y que sea cual sea su condición. Hace un año, el máximo juzgado dictó 17 medidas cautelares donde se amparan las afectadas por las prótesis PIP y se les exige a los médicos el reemplazo gratuito de los implantes. Yvonne Reyes, vocera de las portadoras, manifestó que muy pocas mujeres han acudido a examinarse y el Ministerio para la Salud tiene un registro de 2.700 venezolanas con prótesis PIP. Solamente 166 han sido atendidas por los médicos, 12 han sido operadas y 24 están en la lista de espera por cuanto la forma de nosotras llevar el conteo es el número de prótesis que le han sido solicitadas a Galaxia Médica que es la empresa obligada por el Tribunal Supremo de Justicia. Reyes agradeció la respuesta que dio el gobierno nacional ante esta problemática de salud pública y aseguró que Venezuela es pionera en el reemplazo de prótesis PIP.